¿Cómo se ha vivido, señor Manolo Lapuente, estos minutos, estos momentos previos al partido? Con una gran satisfacción, ver este público, falta una hora, y ya casi está lleno. Es una gran satisfacción ver este estadio así repleto. Calor de la gente y calor en el ambiente también, ¿verdad? Sí, 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 hay que guardar, yo creo que el equipo que guarda más la tranquilidad es el que tiene más posibilidades de ganar. No dejarnos envolver por el ambiente, sino salir a jugar nuestro fútbol tranquilo. ¿A qué ritmo, señor? Obviamente al máximo ritmo, porque hay que precisamente romper el ritmo a Cruz Azul, ese ritmo que practica de toque y de buen toque. Nosotros somos más verticales y tratamos de evitar que toquen mucho la pelota. Vamos a ir sobre ello. Camisazo defensivo, Zamora toca, Hermosillo busca, falta, señaló por ahí Arturo Brincio. Y por lo que estoy viendo, el cuchillo no sale a marcar personal, Juan, hasta el momento, va cargado del lateral, fijo allá, vamos a ver si ya va a buscar a Zamora, ya va sobre Zamora. Sí, lógico. Ahí abajo. Tiene Higareda, prefiero venir así con Ivo. Uy, qué pase sacó Ivo para la salida de Inaga. Disparo, en el postre, en el travesaño, qué jugada hizo Necaxa. Eso, Tena ya paró a calentar a Delgado. Y si entra Delgado, ya sabemos que el que va a salir es pintado. Alberto García Azte busca a Ricardo. La de Zaguinaga, el altero, gol de Inaga. Y gran gol, una gran jugada. Midió la salida del arquero. Y bueno, Inaga está haciendo el 1 por 0. Desde allá empieza. Hay que ver después a Peláez cómo recibe. Y hay que ver cómo aguanta Inaga para asegurar. Ahí aguanta Inaga para evitar que Scoponi rechazara. Lo elude y ya toca la pelota al fondo. Es decir, asegurar el gol. Aquí va la repetición extraordinaria. Vamos a ver, Aguinaga aquí. Estupendo. No, qué golazo. Ahora, control, le ven el cuchillo, cómo le marca. Sixto se anima a disparar. El balón queda. Sale Nicolás. Con todo. Va a ver ahí. Va a ver. Van a salir chispas de esa entrada de Hermosillo. Con todo entró Carlos Hermosillo. ¿Quién quedó en el pasto? Lo único que queda ahí tendido todavía es Nicolás Navarro. Juan. Un balón dividido que hay que entrar así. La final hay que buscar todo por el todo. Mientras la pelota no está en posesión de nadie. Hay que buscarla. Ya se refleja en el marcador. Aquí está. Se ve la entrada de Carlos. Con todo. Claro, él va buscando el balón. Y Nicolás va buscándolo también. Y se encuentran. Y luego hay patadas. Jarabe Tapatío. Jalones de playera. En fin. Enrique. Y para. Dos a unas. El marcador global. Para Cruz Azul. El gol. El empate. Obligaría a los tiempos extra. Y pénalos. El segundo gol de Mecaxa sería mortal. Para Cruz Azul. Tal vez ahora tendría que hacer. Trece de equipos de Pentejo. Morales. Teniendo ya más dinamismo. Tapos ahora. Tiene el espacio. Vamos a ver si llega antes que Islas. Llegó antes que Islas. Intentó sobre Ivo. Queda corto ahí. Ivo. Ivo. Falta. Y debe ser de tarjeta roja. Por la zona. Debe ser de expulsión. Llega Bricio. Esta expulsión. Aplicando perfectamente. Viene de lamento. Ivo se iba. Tenía claro todo el panorama. La falta viene por el centro. Jugada clara de gol. Y el árbitro aplica perfectamente bien el reglamento. Está ya. Es Manolo Lapuente. Manolo Lapuente. Juntó el Mario Carrillo. En conciliar. Se acuerdan ese hombre que jugó a Neza. Se jugó también en Tecos. Era autónoma. Neza. Neza. Equipo de Neza. Va a meter a Luis Hernández. Por algo de lo que comentaba Juan. Es un hombre que retiene mucho el balón. Que lo guarda. Entonces, cuando buscará ahí Lapuente. Alguien que guarda el balón. Que es el problema que tiene ahora. Neza. Neza. Goool de Evo. Y ahí les dice a los fotógrafos un momentito, señores. Esto, pero ya no se acaba. 45 minutos de coxa. Campeón del fútbol mexicano. Rayos campeón del fútbol mexicano. Estoy feliz. Se lo digo con todo mi corazón a mi esposa y a mis hijas. Se los prometí. Antes de la liga ya tuvimos un problema gravísimo. Y la verdad se lo digo con todo mi corazón a mi esposa y a mis dos hijas. La verdad se los prometí desde ese día. Y gracias a Dios se los pude conseguir. Un justo premio a lo que hizo Necaxa en todo el país. Fuimos los mejores durante todo el campeonato. Durante todo el campeonato fuimos los mejores. Y lo demostramos. Somos campeones de copa. Campeones de liga. Por ende campeón. Campeones de campeones. Y aparte de la CONCACAF. Yo quiero ver quién ha ganado cuatro fieles en una temporada. Gracias Beto. Felicidades. Muchas gracias. Aquí tenemos a dos de los integrantes del equipo. Por un lado Octavio Becerril. Por el otro lado Ricardo Peláez. ¿Cómo se siente Octavio? No es un momento que es el más feliz de toda mi vida. Le agradezco a Manolo, a Necaxa. A mi hija Italia. A mi hijo Carlitos. Que me apoyaron. A toda mi familia. Hay mucha gente. Mucha gente que tiene que disfrutar porque me ha apoyado. ¡Somos campeonísimos! Gracias. Ricardo. Somos campeones de liga, de copa, de CONCACAF, de todo. Somos campeones de todo. Y estamos felices de la vida. Y un gran partido que se dio este día. Gracias a Dios, sí. Y tanta gente que nos ha apoyado. Y ojalá en la temporada que entran. Sean muchísimos más. Hicimos la mejor temporada de toda la historia de Necaxa. Necaxa crece día con día. Gracias a toda la gente que nos viene a apoyar. Aunque no le vayan a Necaxa. Ojalá les haya gustado. Y ojalá la temporada que entran se pasen con nosotros. ¿A quién le dedica este triunfo? A mi esposa y a mis dos hijos. A Ricardito y a Pati. Y a mi esposa que siempre me han apoyado. Y a mis padres. Felicidades, Ricardo. Gracias. Tengo aquí a Nacho Ambriz. Un símbolo del equipo necaxista. Nacho, ¿cómo se siente en estos momentos? Nunca voy a decir. No, no sé. No sé explicarte esa felicidad que siento. Porque yo creo que ese equipo desde el principio se trazó metas. Poco a poco las fuimos logrando. Y lo único que te puedo decir, porque sí me quedo algo dolido con mucha gente que nos criticó demasiado. Hoy quisiera que dijeran algo. Pero bueno, Necaxa es campeón y nadie le regaló nada. Muchos años con Necaxa. Y hoy se festejan no solo este triunfo, sino el torneo de Copa con Kaká. Y además la unión de los jugadores. La verdad sí, yo creo que nos lo merecemos. Y déjame ir a recoger el campeón. Adelante, adelante Juan. Muy bien, pues ahí van ya los necaxistas. Se acercan al círculo central. Precisamente jugadores y entrenador. Llama a Ricardo Peláez, a los demás jugadores. Vemos cogeando un poco a Zárate. Pero en fin, toda esta alegría se guarda para después cuando aquí estamos ya en el círculo central. Donde el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues desde este momento va a iniciar a entregar el trofeo. Enrique Borja, que ya llegó. Precisamente es él el que está recibiendo los abrazos. Primero, las felicitaciones y la entrega de la Copa al capitán. Que como decía Ambriz, ya déjame ir a recoger el trofeo. Aquí están los necaxistas. El momento culminante. El momento esperado. Todos los equipos que juegan en un torneo tienen la misma mentalidad de ganar el título. Algunos con más posibilidades que otros, pero todos tienen la misma idea. Así que fueron 38 jornadas y 6. Necaxa terminó invicto. No perdió en la etapa final. Y era el favorito Cruz Azul. Y el necaxa ha dado un excelente partido. Ha descontrolado y se ha llevado el título. Tengo aquí a Ivo Basay. Ivo, ¿cómo se siente? Una alegría enorme porque después de tantos años de esfuerzos. 4 o 5 años jugando muy buen fútbol. Hoy día se nos da. No se nos ha dado otros años, pero este año se nos da completa. Se nos da la CONCACAF, la Copa, la Liga y por ende el torneo de campeonismo. Así que realmente se nos da todo. Así que muy merecido porque aparte creo que se luchó durante todo el año para llegar a esto. ¿Cuál fue la base del equipo necaxista para lograr todo esto? Lo principal que se mantuvieron durante mucho tiempo, durante muchos años, a lo mejor esa base. Y eso fue lo fundamental. Algún día tenía que dar fruto porque era lo que tenía que hacer el equipo. Sabíamos que iba a ser un camino duro. Aparte con Necaxa o la poca hinchada. Sabíamos que iba a ser todo a cuesta arriba, pero gracias a Dios se da en un momento justo. ¿Qué sintió cuando metió el segundo gol? No, ya sentí que el partido se terminaba porque ya era muy difícil hacer tres goles para Cruz Azul. Entonces, no sé, es una alegría que hay que quitarle la cancha, no se pueden explicar. Gracias. Adelante, Juan. Sí, aquí está el momento que se entrega el trofeo al campeón. Este es el máximo trofeo del fútbol de México. El que todos anhelan. El que qué trabajo cuesta conseguirlo. Qué trabajo cuesta lograrlo. Esta porra que aumentará. Ahí está García Aspe. Como decía Ivo Basay, eran varios años. Señalabas, Enrique, eran varios años con Saporiti. Se fueron quedando, se fueron quedando. Y finalmente, ahora el equipo de los rayos es campeón. Ya los jugadores de Cruz Azul se retiran poco a poco. El público prácticamente no se ha movido de la tribuna del Estadio Azteca. Así que dándole una levantada al trofeo. Y recogiendo sus medallas los jugadores del equipo de los rayos. Que seguramente darán la vuelta olímpica. Con algunos porristas que están ahí ya alrededor. Ya voló el champán, Juan. Ya voló. Ya, ya voló. Y el rayo mayor, el porrista necaxista. Que seguramente estará ahí también Sotelo. Los porristas antiguos de este necaxa. Que decíamos 57 años. Pero pues, también estuvo fuera del fútbol por algunos años. Desde aquel campeonísimo con los 11 hermanos. Que le llamaban hasta ahora. Cuando el necaxa logra conseguir. Y este niño seguramente no lo olvidará. No lo olvidará este momento del título. Ahí se puede ver precisamente con sesparse. La cibra o la champaña. Vaya usted, ¿qué será? Y la medalla que muestra orgulloso. Con ese temperamento, ese coraje. Que al necaxa de parte de sus jugadores en muchas ocasiones lo sacó. Y que en los más recientes estuvieron cerca. Cerca de lograrlo. Cerca de alcanzarlo. No hay nada más hermoso que la victoria. Y nada más importante que el ser campeón.